El objetivo de este diplomado es otorgar a los participantes herramientas metodológicas de última generación para que con esto los asistentes puedan aprender y crear como tal empresas exitosas. Los temas principales que se tocarán en este diplomado como tal es desarrollar como primer tema las habilidades que todo emprendedor debe de tener y todo innovador debe de tener como tal. El segundo tema estaremos viendo crear propuestas de valor. Otro tema es desarrollar estrategias totalmente novedosas con la metodología Blue Ocean Strategy. Veremos un poco de lo que es Design Thinking, una nueva herramienta de innovación que nos ayuda a pensar como arquitectos, como diseñadores y aplicarlo a un tema totalmente empresarial. Y también estaremos viendo cómo crear y modelar e innovar modelos de negocio. Este diplomado está dirigido principalmente para profesionales en cuestiones administrativas, es decir, para directores, tomadores de decisiones, gente que está muy relacionada en temas de marketing, así también personas que están muy envueltas o que dirigen los departamentos de investigación y desarrollo. Los beneficios de este diplomado principalmente es que aprenderán metodologías totalmente nuevas de negocios, aprenderán a hacer modelos de negocios totalmente innovadores, crear propuestas de valor para crear productos y servicios y también crear estrategias totalmente diferenciadas de las que existen en mercados actuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!